Cuando soñamos en un mundo diferente, enseñemos, aprendamos, construyamos y sembremos esperanza, que germinará en una realidad prometedora. Se agradece, ¿verdad?, por la preocupación que hay o que existe sobre el uso adecuado de ese recurso vital como es el agua. Y creo que sí es muy importante trabajar desde los pequeños, porque es ahí donde hay que aprovechar en cuanto a la concientización. Y no solo con los pequeños, ¿verdad?, sino que ahí sí que de todas las edades. Lamentablemente, ya vemos personas adultas también, ¿verdad?, no solamente estudiantes, sino que personas adultas que no valoramos ese recurso. Pero creo que en este caso, este trabajo que se está realizando con los estudiantes es de mucha importancia, porque es desde ahí donde hay que sensibilizarlos, concientizarlos a la vez, ¿verdad?, para poder hacer el uso adecuado de ese vital víctima. La importancia es de que no todos los padres de familia le hablan a los niños acerca del agua. El agua es vida, el agua es salud, y muchos niños no saben de la importancia que tiene el agua. Les agradece al grupo de los jóvenes y las señoritas que impartieron esta plática acerca de la importancia del agua, porque no todas las instituciones se interesan por la importancia del agua. Un gusto estar con ustedes, un aplauso para ustedes. El día de hoy tuvimos el apoyo de Últaca y estamos muy contentas porque es una actividad de concientización acerca de la optimización del agua. Nuestros niños estuvieron muy activos, muy contentos. Yo creo que es una manera lúdica de enseñarles a ellos de cómo cuidar el agua, la importancia que tiene, y más que todo esperamos y estamos seguros que ellos llevarán ese mensaje a la familia. Es muy importante la función que están haciendo ahorita y la misión que tienen, y la visión de concientizar a la comunidad de que cuidemos el agua. Sabemos que es un recurso vital para nuestra existencia y tenemos que pensar en nuestras otras generaciones. ¿Qué quieres de que el agua sea infinita? ¡Miren pues! Para que el agua sea infinita, nosotros tenemos que cuidar de ella, ¿sí? ¿Vamos a cuidar de las dos? ¡Sí! Aguas Urbanas en el Valle Marquense, dirigido a nuestros estudiantes del Centro Básico del Colegio Bilingüe Advanced. La importancia pues ayuda a sensibilizar a todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Del cuidado, ¿verdad? Del agua que nos provee, no solamente en nuestro departamento de San Marcos, sino que esto pues es a nivel mundial, ¿verdad? La importancia también de poder cuidar nuestros bosques, ya que son parte fundamental y vital para la existencia de la vida humana, no solamente en estos tiempos, sino que también en las futuras generaciones que vienen, y que tendrán también, en el nombre de Dios, utilizar de este vitalito. Cuida el agua y cierra la llave, cuando no la esté utilizando nada. Nadie, no olvides hacer tus pagos puntuales, para seguir disfrutando tus rutinas habituales. Recuerda que el agua es tu amiga, y si no hay agua, tampoco hay vida. Así que cuida de ella...